Retro Gamers, bienven... Ay no, me faltan mis audífonos Ah si, ahora si Pero que imbécil Retro Gamers, bienvenidos a un nuevo video El día de hoy vamos a jugar Poppy Playtime Pero vamos a resolver un misterio Ay, tengo miedo Que muchos usuarios, muchas personas que juegan este juego Se han preguntado pero no se han atrevido a entrar El día de hoy aquí en este canal, en este video Vamos a entrar a esa puerta que dice Escaleras al infierno Vamos a ver a donde nos lleva Si realmente nos lleva al infierno La verdad es que tiene mucho tiempo que estoy así Como que con la duda que es lo que hay Y apenas hoy lo vamos a hacer Así es que bueno, venga chicos Vamos a ver que tal nos va en este video Venga, pues vamos a comenzar esto Vamos a comenzar este gameplay Ya saben, ya saben lo de aquí Es verde, rosa, amarillo y rojo Roja, amarilla, verde y cassette Vámonos, aquí agarrar el cassette Esto ya es como el pan de todos los días chicos Hay que esperar aquí En lo que termina esta cosa De eso El para qué cosa de quién Bueno pues vamos por esta cosa Vamos por, aquí está nuestra mano Venga, agárrala Eso es, ya la agarramos Ahora si nos vamos Nos vamos Poppy Playtime Vamos a abrir todas las puertas Vamos a abrir todas las puertas en unos videos Van a ver Esta por ejemplo de ahí Hay varias puertas que me causan un poquito de intriga chicos Así es que venga, vamos a ver que hay Aquí vamos a activar la canción de Hoggy Woggy Venga Agarramos la llave Y nos vamos acá También esta puerta Fíjense chicos Que esta me causa Muchísimo No sé, no sé Me llama mucho Siento que hay algo Pero Pero no sé si se puede entrar Primero vamos por la de acá Y ya después veremos si se puede esa Van a ver Yo creo que si se debe poder Se debe poder Como de que no Como de que no Así es que venga Vamos para acá Y luego para acá chicos Y le damos la vuelta Y le damos la vuelta Y ya estamos aquí Venga, ahí está el circuito Y ahora nos vamos por acá afuera Y a ver, a ver, a ver, a ver Hay que poner la mano de nuevo Ahora si Pues nos vamos por acá Por esta parte Ya saben Y aquí es donde viene Lo importante chicos Ya saben que nunca agarramos Al Hogi Nunca Y bueno La puerta a la que vamos Es en la parte de allá atrás Nada más quería ver una cosa Por aquí Sí Va, va, va No hay nada por acá Pensé que esta vez Si podíamos agarrar a Hogi Pero no Así es que Venga chicos Venga Vamos Ahora sí Aquí está la puerta Y no deja Dice Escalera al infierno Esa es la que vamos a ver Hoy Vamos a poner algo por aquí Vamos a ponerla por acá Vamos a ponerla acá Esta por acá Y yo creo que ahí está bien Yo creo que ahí está bien Aquí Ahí está Ahora sí Vamos a entrar a esta parte Y bueno Es hora de ver Lo que muchos han estado esperando Así es que Vamos a entrar A las escaleras que conducen Hacia el infierno Venga Bueno Ahora sí Vamos a abrir esta puerta Y A ver qué pasa Vamos a abrir Clic Venga Oh No Oh no Vean esto Vean esto Don't mention Esto está todo Completamente Oscuro De hecho aquí se ve Aquí se ve Unas escaleras Sí es cierto Las escaleras Al Al infierno O sea que hay un pasillo Y hasta ahí llega Hasta ahí llega chicos Y después Aquí hay un pasillo Vamos a seguirlo No manches Se ve bien tétrico Esto Vean Ahí están los escalones Venga 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 Hay que bajar Por acá Hay que bajar Es que esto está de locos Chicos Esto está de locos Miren Hay que bajar Aquí están las escaleras Vamos a bajar Vamos a bajar Bajamos 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 Y aquí se pierde Como que se pierde No veo No veo No veo Que hay aquí A ver A ver A ver A ver Aquí Aquí se ve una luz Chicos Aquí se ve una luz Espero que no nos lleve Al infierno Ve hacia la luz Hijo mío Infierno Como dice ahí Espero que no nos lleve Aquí en la destrucción Aquí hay más escaleras Hay que seguir bajando Vamos 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 Es que esto se ve muy raro Esto es como No sé No sé Es un bujo ¿Qué pasó? Si resultó A ver Atravesamos la puerta Y estamos bajando aquí En la parte prohibida De En la parte prohibida De De Poppy Playtime Vamos a ver si acaso ¡Ay carajo! Ahí están Hay dos Joggy Woggy ¿Qué? Dos Joggy Woggy Dos Joggy Woggy Vean, vean Este está como que Como que tirado Este como que se murió Mírenlo Ya vieron Tiene como que la La Su panza Se le está comiendo Ya vieron Qué creepy Se está comiendo Su panza O su mano No manches Ya vieron Se está comiendo Su mano Este O se quedó Dormiendo así Como bebé Y el otro El otro Y el otro Está mirando hacia arriba ¿Qué mira hacia arriba? ¿Qué estará mirando? A ver Ah Si puedo saltar Si puedo saltar aquí ¿Qué estará mirando Este Joggy Woggy? ¿Qué estará mirando? Vean Se queda viendo hacia arriba ¿Qué habrá arriba Joggy Woggy? Está viendo De donde nosotros entramos Él está viendo hacia arriba Entonces ¿Será este el infierno? ¿Será esto el infierno? Vean Que escaleras tan grandes Bajamos acá Uy Me da miedo Parece que vaya a matar Pero ya vieron Aquí hay una plataforma chicos Esta Esta plataforma me Me da Me causa intriga A ver Es una plataforma Enterrada en la pared A ver ¿Será que la podemos subir? A ver A ver A ver A ver Atravesamos Atravesamos Esto ¿Qué diablos es esto? Vean Allá En esta parte Está de donde venimos Todo esto Aquí están Las ventilas Atravesamos Aquí Y si salto Y me caigo Venga Ahí está Ahí está Venga Esto es infinito Es como Como la La serpiente De De Dragon Ball A ver Venga 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 Camina Corre Se podrá Más adelante Venga A ver No Es que esto está De locos Fíjense Fíjense Aquí Aquí Si se puede Si se puede Venga Venga No te voy a caer Venga 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 Vamos 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 Aquí Hay una subida Corre 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 Y si aquí Como que se traba O no sé Que pasa Con esto Pero como que se Como que le da lag A esta onda Yo creo que por el Abrimos un vórtice No sé Venga Venga Ahí está Ahí está Ahí está ¿Cómo fue? ¿Cómo pasó? Pensé que me había caído A ver Vamos a seguir corriendo Y este Este es infinito Ya vienen hasta No manches Ya vienen hasta Donde está Toda esta cosa Está larguísima A ver A ver A ver A ver Venga 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 Brincamos Por aquí Venga Ay Corre 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 Y aquí hay otro Hay que llegar hasta allá Venga Venga Vamos a llegar hasta allá Corre 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 Y aquí Esta subidita Ay Ya le hicimos aquí Aquí A ver si puedo llegar Salta Salta Ay 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 ¿Qué pasó? Venga Venga Escucho como que ruidos acá No sé si ustedes lo vayan a apreciar en el video Pero Escucho ruidos Son como Como voces Qué raro ¿Dónde diablos estamos? ¿Ya vieron? A ver Venimos de acá A ver Vamos a regresar un tantito Quiero ver Del otro lado Cómo se ve La torre esta La de las escaleras Ay Vean Chicos Ahí está la torre De donde nosotros estábamos Y las escaleras O sea Estos grandísimos Este como edificio Venga Ya hay más cosas Y esto Qué demonios Bueno Venga Vamos a seguirle ¿Cómo? Se me ocurrió regresarme No sé que ya no pueda Venga Ahí está Vamos Ay Corre 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 Y es que está como que Como que por hoyos ¿No? Esta cosa está como por hoyos No 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 está bien Ok Aquí Aquí doblamos Aquí doblamos Aquí Ay Ay Y aquí vamos para acá Ay Ay Esto Qué demonios O sea ¿Cómo voy a llegar allá? Ah No No Creo que Ah 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 Venga 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 No manches Ya no escucho ni siquiera la música Ya no escucho nada Estaremos llegando al infierno Como dice la escalera Estaremos llegando al infierno A ver Venga Venga ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? Ya vieron Estas son como que la Hay como lámparas Entonces Esta cosa debe ser Estamos en el final Nos saltamos a Huggy Wuggy No lo enfrentamos Wow Wow Miren 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 Aquí están las lámparas Y aquí está Esto Aquí está en blanco A ver Aquí están las lámparas Y aquí se supone que es donde ya terminas Y vas con la Con la muñeca A ver A ver A ver A ver Bueno Hasta ya está Está larguísimo Esto está larguísimo Está larguísimo Este camino O sea Si es un camino al infierno Es la escalera al infierno Como dice Y aquí Bueno Venga Vamos a dar un salto Al vacío Porque ya no hay donde ir A ver A ver si salimos Ahí donde está la muñeca Venga Una Ah me dan nervios No Dos Vamos O sea No 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 Me lleva Wow No manches Chicos Vean donde aparecimos Aparecimos en el final Miren Aquí están las lámparas Yo pensé Yo pensé que me había caído Al vacío O sea Me aventé Y pensé que ya había muerto Pero no Aparecí aquí en el final Ven aquí está el pasillo Ya llegamos A ver si la puerta No tiene algún Truco o algo Algún hack o algo A ver A ver A ver No Ahí está No está Kogewon Esta vez Venga chicos Pues Vaya Vaya Cosa De locos Vaya 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 Brincamos Nos metimos por la Por la escalera Al infierno Atravesamos todo eso Y no nos enfrentamos A Hogi Wogi Ahí está Listo Ahí está Lo pasamos Pasamos el juego Sin siquiera Enfrentarnos a Hogi Wogi Esta es una locura Venga Y bueno chicos Como pudieron haber visto Este fue un video Bastante Bastante raro Desciframos el enigma Que hay en este juego Detrás de la puerta Que dice Escalera al infierno La atravesamos Y como pudieron ver Era un pasillo Larguisimo Larguisimo Atravesamos todo esto No se Le dimos la vuelta Del mapa No se que paso Pero nos aventamos Al vacio Y salimos En el final Del juego Chicos Osea No nos enfrentamos A Hogi Wogi Hicimos algo Bastante raro Y me gusto mucho Muchisimas gracias Muchisimas gracias Por haber visto Este video No olviden Dejar su like Aquí abajito Y también Poner sus comentarios Que les pareció El video Si les gusto Si se divirtieron Y si quieren Que siga con más Misterios De este juego Los vamos a resolver Juntos Y no olviden Compartir este canal Con quien ustedes quieran Primo, tío, vecino, sobrina Con quien ustedes quieran Pero compartanlo Recuerden que yo soy Marito Y nos vemos En el siguiente video Game Over Game Over